¡Hey! ¿Qué pasa a todos chavales de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal Y aquí os traigo en un nuevo vídeo, ¿vale? Que ya ha terminado la colección de los cromos de la Liga Este 2016-2017 Así que bueno chavales, espero que os guste el vídeo Darle like, comentar, suscribiros y empezamos con el vídeo Ladies and gentlemen Dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines Amador Rivas, Capitán Salamis in the house Y vivitar del mundo Merengue, merengue Y pataco Todo el mundo bailando el mandanga está Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matangate, la buena Dime qué te gusta, dímelo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Tú mate en la arena y hagamos la croqueta Que luego te doy una vuelta en mi corvette ¡Descapotao! 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 Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matangate, la buena Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matangate, la buena Dime qué te gusta, dilo, nena Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matangate, la buena Ladies and gentlemen Dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines Amador Rivas, Capitán Salamis in the house Y vivitar del mundo Berengue, berengue Y pataco Todo el mundo bailando el mandanga está Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matangate, la buena Dime qué te gusta, dímelo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Tú matas en la arena y hagamos la croqueta Que luego te doy tú una vuelta en mi correte Me he capotado, me he capotado ¡Descapotado! Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matangate, la buena Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena Me da igual si eres rubia o morena Tengo pa' ti matangate, la buena Dime qué te gusta, dímelo, nena Te voy a dar salami aquí en la arena